Estamos de vuelta en Pongámonos Serios Estamos de vuelta audífono porque somos pobres Ahí el hermano que le firma el micrófono Ahí, perfecto Ahí de lado No lo vayas a romper porque aquí no tenemos plata en esta empresa Nadie nos quiere a nosotros Para comprar cosas nuevas Si lo rompes nos descuentan a nosotros Y así no podemos dar para la teletón ¿Cómo te llamas amigo? Vicente ¿Y qué haces por acá? ¿En qué andas Vicente? ¿Visitando? Un poquito más cerca Vicente al micrófono ¡Adiós! Ahí estamos perfecto ¿A quién andas visitando Vicente? ¿Tiene amigos acá en la empresa? Ah, sí, sí, sí ¿A quién tiene de amigo acá? A Oscarito Oscarito no es amigo de nadie Oscarito no tiene amigos O sea, han empezado con ellos a Oscar ¿Tú lo conoces realmente? ¿Tú conoces a Oscarito realmente? Cuando tengas 18 va a dar cuenta Cuando recorrimos ahí juntos hasta Rancagua Yo llegué hasta Rancagua por lo menos Oiga Vicente, ¿en qué anda? ¿Promocionando qué? La teletón La teletón Sí Porque usted, tenemos que recordar que usted es el niño símbolo Sí O el niño embajador Que ahora se llama ¿Cuántos años tiene Vicente? Siete años Siete años Siete años Y usted es oriundo de Buin Sí ¿Sí? Oiga, ¿qué le ha parecido esto de ser niño embajador de la teletón? Eh... bonito ¿Buenito? Sí ¿Has tenido que levantar muy temprano? A veces ¿Has viajado mucho o no? Sí ¿Qué actividad tuviste hoy día? ¿Tuviste la pintatón hoy día? La pintatón ¿Y qué tal? ¿Qué lo pasó? ¿Cómo lo pasó? Bien ¿Bien? ¿Pintaste algún auto? Sí ¿Sí? ¿Y estuviste con quién hoy día? Con la tía Ema Con la tía Ema de Señores Papis Con la tía... Con la tía... La tía Ema de Señores Papis Oh, yo no me quise levantar temprano ¿Pero qué era la tía Ema? La tía Ema es la... La tía Ema es la... Ah, esa vieja de mi... No... ¿Cómo se llama? Gracia Ah, la María... No, 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 no es la tía... No, no es la vieja de la... No, es otra La María Gracia, linda ¿Cómo se llama la tía? ¿Cómo se llama la tía? Bonita la tía que es la que fuiste A ver... No, pensé que era la vieja esta de... Vieja cuica... Pitucar... No, pues era... Oye... Ya también me confundí Vicente... Ya ya terminó Terminó, sí Una lástima para toda la comunidad Una lástima para el país Oye, estuviste con el... Don Francisco también hoy día Sí ¿Y qué te dijo Don Francisco? ¿Te presentó como yo? Más o menos Más o menos ¿Te habló de la polola Don Francisco? Ya, oye Gloria ¿Conociste a Gloria? La polola Don Francisco Ya, déjense... No, no sé con Don Francisco Pregúntale por Gloria... Ya... Pregúntale, pregúntale Don Francisco ¿Qué hay de cierto? Por Gloria... Ah... Por Gloria... Exactamente... Gloria... Oye... Hágale la invitación a... A todos los amigos... Para que este 2 y 3 de Diciembre... Vayan al banco... Hola, soy Vicente... Niño embajador de este teletón... Un cariño salido de toda la gente que está viendo los 40... Para que se suban a esta campaña de 2016... Y nace en este 2 y 3 de Diciembre... Que nos damos un abrazo de chile... Oye... Habla mejor que tú... Tiene mejor memoria que yo... Y habla mejor que tú... Sí... Es que sabes lo que pasa... Que yo dudé en invitarlo... Porque yo dije... Aquí voy a pegar... Perder la pega... Oye... Bueno... Entonces... Vicente... Muchas gracias por venirnos a visitar... Oye... Acá te están escribiendo en Twitter... Pablete Mix... Grande Vicente... Saludos... Campeón... Campeón te puso... Yuppi... 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 Sí... Al final alguien lo reconoce... Así que... Nada... Él es verdadero ídolo en Buin... Nada de Claudio Bravo... Ahí... Que baile ahí con... Con las cuñadas... Con las cuñadas... Claudio Bravo... De sus relaciones interfamiliares... No es desubicado... No es desubicado... Gracias Vicente... Le damos la gracia... Vicente... Saludos... Vicente muy bien... Cuídate... Ay... Ay... Pregunta... Que no tarde... Gloria... Gloria... Esto lograma una pésima influencia... Para la gente de género...